El camino que iniciamos hoy es una tarea de todos y el día de hoy es un día de celebración. Celebramos lo que más une, lo que nos hace más fuerte a todos. Es, en definitiva, un gran día para el español, para la cultura en español y para España. Queridos amigos, en el año en que iniciamos las celebraciones del quinto centenario de aquella trascendental aventura de Magallanes y el Cano, el Gobierno pone en marcha este proyecto, el español, lengua global, para impulsar el valor y el empleo del español y promover su capacidad de generar oportunidades para la comunidad hispanohablante. Pensamos en la cultura en español no como un camino angosto y excluyente, sino como un inmenso lago, como aquel lago español, como el que se denominó durante siglos al Océano Pacífico. Lo hacemos para resaltar la importancia vertebradora de la lengua. Se trata de un elemento cohesionador de primera magnitud. Y la comunidad hispanohablante, además, se ve fortalecida no solo en el español, sino también en la diversidad y riqueza del resto de lenguas españolas y peninsulares que integran una parte esencial de este gran proyecto. Un proyecto, el de la lengua y la cultura en español, que es para nosotros un asunto de Estado, algo en lo que vamos a trabajar con intensidad, con la certeza de que responde al interés de todos los ciudadanos y con la seguridad de que es un patrimonio que tenemos la obligación de custodiar y legar a las próximas generaciones.